El Ministerio de Salud analizó hasta ahora 107 del total de 1.100 medicamentos que habrían sido robados de forma sistemática a los hospitales públicos. El jefe de gabinete de la cartera sanitaria, Jorge Brites, dio detalles de la investigación interna sobre el tráfico de fármacos. Fueron distribuidos a numerosos hospitales nuestros, lo que no quieren decir que hayan salido de todos. Se toma aleatoriamente un lote y eso, un mismo ítem puede llegar a ser distribuido a 10 hospitales. Son 1.100 ítems, o sea que podemos llegar a un daño aproximado de entre 800 y 1.000 millones de guaraníes. Brites explicó que hasta ahora no hay funcionarios sumariados ni descontratados porque la investigación está en proceso. No se descarta que incluso médicos estén involucrados. Tenemos por ejemplo recetas de médicos, aproximadamente varias recetas de más de 20 médicos. Hemos solicitado un informe a la dirección de registro de profesiones acá dependiente del ministerio y hemos comparado si realmente existen esos médicos. El pasado 5 de enero una comitiva fiscal policial allanó una vivienda en Lambaré, donde vendían medicamentos que fueron robados a salud pública y también al Instituto de Previsión Social. Hasta ahora, los únicos detenidos por el caso son Jorge Antonio Penayoleiva, propietario de la vivienda, y su pareja, Estelvina Alcaraz, de profesión bioquímica. Ambos fueron imputados por el Ministerio Público.